Música Lloves, horas, fachos Toda la vida brilla hasta el Cantábrico La crew representa el norte Gijón, Pola de Lena Hace Cinco de la mañana La lluvia me acompaña en la ventana Y un cigarro va consumiendo mi vida Hoy solo me da miedo tras la puerta ver la claridad Que esto llega al final, que el corazón no aguante más Que no pueda terminar aquello que quise empezar Que al levantarme vuelva a tropezar No pueda caminar, a veces pienso Que todo da igual que más me da Que sentimientos y mentiras van caminando al compás En realidad o ficción, vivo en un cuento de hadas No soy un gigante, no puedo andar azancada Sé de dar gracias a dioses y nunca me dieron nada Y no creo en las princesas que hay escondidas en ranas Sigo esperando esa dama Pero todavía es pronto sueños y corazón rotos Hundidos en mismo barco Mi vida es un cuadro pintado con gotas de lluvia Sigo viendo llover de nuevo otra noche en Asturias Otra noche más Marcada en el calendario Querido diario Doy comienzo a mi trabajo Animales de asfalto en un día nublado La oscuridad del cielo incita a cerrar los párpados Las agujas del reloj se van cayendo más despacio Y a mi mente le he pedido un descanso Espacio en blanco Me pregunto si alguien vio llover Como yo vi caer lágrimas de párpados al amanecer No es un ser o no ser en busca de consuelo Es un comprender No te pises en el terreno He visto la miseria y la tristeza tirada en el suelo Con una cuchara quemada entre los dedos Problemas serios si hay uno por lo menos Que la mujer de la guadaña te quiera poner su velo Súbelo Que el arpa haga que descanse Que oiga que hermanza la lluvia por los desagües Cada vez más los días son más grises Llueve Sobre el asfalto duelen cicatrices Mueve Que cuando muerte llegue no te avise Estate tranquilo ahora vuelven días felices Llueve Sobre el asfalto Desde el día en que nací Y esto siempre ha sido así Aún no me he acostumbrado a llevar paraguas Ni a esquivar los chargos a pesar de que me calo Otro día malo me levanto vaya palo La lluvia me ha jodido otra noche de sábado Me refiero con la lluvia a hipócritas o a trapas Que deberían de ir por ahí Con las cabezas ganchas Cada gota de agua me parece un sentimiento Que recorre mi cuerpo Me da igual sea mal o bueno Pero se no quiero Pero se no arde Malos pensamientos Mejor ir por la calle con cara de malo Pero es que en este mundo nunca te dejan ser bueno Que suenen rayos, truenos Que la lluvia no se pare Yo estaré de frente dispuesto a mover los mares Haciendo juegos malabares Estos cinco jugulares He podido observar como la luz calle en mi interior Se nubla Las calles se han quedado a oscuras El cielo griste Aconsejo que te marches de esta ciudad O si no que en paz descanse caballero no estaré triste No más ira, no más odio ni lágrimas Caídas, no más balas perdidas Con donde charlan podios No más final feliz en episodios Mira al cielo y creía hablar con Dios Le dije Señor, las cosas van mal Hoy llueve sobre el asfalto Los pétalos de rosa aun vuelan alto esperando un lugar Donde anidar un luz al atardecer de invierno Poder marchitar consciente de que no hay recuerdos Siéntelo, el frío entre tus dedos Desespérate y el tiempo se adueñará de tus sueños Ten en cuenta la lluvia que día a día cae al suelo No sé si hallaré consuelo para retomar el vuelo Cada vez más los días son más grises Llueve sobre el asfalto, duelen cicatrices Muere que cuando muerte llegue no te avise Estate tranquilo, ahora vuelven días felices Cada vez más los días son más grises Llueve sobre el asfalto, duelen cicatrices Muere que cuando muerte llegue no te avise Estate tranquilo, ahora vuelven días felices Estate tranquilo, ahora vuelven días felices